Ven y celebramos juntos que nuestro orgullo es seguir con vos Y gracias por estar siempre te lo decimos de corazón Por vos, nosotros somos juntos, somos un todo Porque somos Canal 7 de Santiago Hoy ya tuve 50 años, no queremos festejar No viste crecer, te vimos crecer Somos la alma, pero lo mismo al galoval Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh